Saltan por ese túnel de los elegidos, es el preludio del himno, el preludio del momento. Impresionante el ambientazo que hay en este Giorgio Oscar Ayskakis. Kogos con Proto en la portería, defensa de cuatro con el Antelagüi, Botia, Engels y Kutris dentro del campo para Taksidis, Odilla Ofoe y Romao. Diogo en la derecha, Mekdi Cancela en marroquí desde 2002, Internacional FIFA desde 2013. Vamos con el once del FC Barcelona. Ter Stegen en la portería, Semedo Mascherano por Piqué, que está sancionado, un tití Jordi Alba en defensa. Centro del campo para Busquets, Paulinho, Sergi Roberto y Denis Suárez, enseguida los colocamos. Cinco Champions, cinco Copas de Europa del FC Barcelona, en el brazalete también al lado de capitán de Leo Messi. Va a arrancar esto, enseguida le pregunto también a Lobo Carrasco, a la derecha, Olimpiakos, a la izquierda del FC Barcelona. Todo listo, todo preparado, arranca el fútbol, el mejor fútbol, en Antena 3. Primera pelota que se quita de en medio. Por la calidad técnica del Barça. Sorprende un poco que no esté De Ulufeu ahí arriba, ¿no? Ojo, la pelota para Messi, Messi la ha pinchado ahí afuera de juego. Decías Guas. Digo que sorprende un poco porque De Ulufeu fue ahí el protagonista juntamente. Messi por dentro, Messi perseguido al final, se va de Cutris, juega hacia la derecha, se asoma, ya se medó, se medó. Salió envenenada, se vea esa pelota. El balón que lo quiere bajar otra vez Denis Suárez lo consigue a Sergi Roberto. Recupera el control Odillo. Dificultad para jugar. Viene por dentro Denis Suárez, esto es lo que decíamos en el once, que balón filtra ahí Paulinho. Fuera de juego. Levantó el banderín, se colaba Luis Suárez. Arriba paso ahora de Abdelawi. Juega para Odillo Foe, que pase le ha metido dentro. Se tiró un tití, le reclaman penalti. Un tití va a levantar al futbolista ahora de Limpiacos. Atrapó Ter Stegen, pero se quejan de la caída en área del FC Barcelona. Sobre todo en la élite. Mete la pelota arriba Mascherano, balón para ese medio. Mete el cuerpo delante de Cutris, va por la pelota, le tapa bien Cutris. Saque. Sí, sí, protegió. De puerta, protege perfectamente. Solo un gol recibe de Nesta Champions, precisamente de Limpiacos. Denis Suárez juega desde allá para Messi. Que el despiste, pero Proto la saca. Llegó a tocar Paulinho. La saque de esquina. Dice que la pelota de izquierda viene para Denis Suárez. Juega el gallego, la pone para el uruguayo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. El remate se le va. Llegó y golpeó de primeras. Pero yo creo que lo hizo todo con la pierna derecha y quizá por eso no pudo cruzar. Qué gran balón de Denis Suárez. Sí, sí. El pase es perfecto, va ajustado a la carrera. Yo creo que... Cuando lo dio Messi, de forma amigable. Un besito, le digo. Más abierto todavía, dime Was. Decían todo el pabellón de los Olympiacos. No, el Partenón, que también. Qué lío. No, 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 no. Qué lío se acaban de hacer. Por eso he dicho yo luego de la Acrópolis, que también es bonita. También, también. A Diogo. Pelota para un tití. Un tití barmacherano. Otra vez que se le queda corto. No están conectados en absoluto. Y ahora... Miren desde arriba. Juega la pared. Sígueme sin la conducción. Se viene el guía del desfiladero. La sacó abajo, Broto. El rechace finalmente. De cabeza se la quita de encima a Botía. Esto da posibilidad de contraataque a Olympiacos. ¡Ojo! Y la pelota que se va por encima. De momento, Lobo Carrasco, ¿te está gustando el Barça? Sí, le está faltando un poquito del desequilibrio normal que suele tener. Pero digo en los últimos metros, porque está muy fresco, está muy atento. Messi entre líneas hace que el Barça sea otro. Mira, otra más ensayada ahora de busques de cabeza para Luis Soria, que ya tiraba el desmarque a la profundidad, al espacio. Hay falta sobre el uruguayo. Balón para el FC Barcelona. Que se alejaba. Y de forma tan certera y perspicaz es capaz de encontrar. ¡Leo Messi! ¡Tuvo que volar pronto a córne! Lo tiene muy estudiado. Se nota mucho porque cuando ha fijado posición... Fiancia sobre Fortunis. Yo lo que veo es que tiene además de esa fortaleza y de esa velocidad y de esa potencia, mucha intención. ¡Uh! Menudo pique ahora de Luis Suárez. Es que es la segunda vez que mete pierna por detrás. La otra no ha dicho nada al árbitro. Sí, sí. Con Tachidis. Está ahí liado. Ahora mismo viene también Botía. Messi. Viene para McDi Carcela. El balón que va arriba. Aparece Romao en este costado. Viene Romao de primeras. Ahí por dentro. ¡Fortunis! ¡Teres Tegue! Dos tiempos. Venía como una flecha o chicha. Esta ha sido la más clara por la forma de ilbanar. Absolutamente. Fortunis hace el cambio. Aparece ahora Meti Carcela. Carcela va a encarar a Sergi Roberto. Meti Carcela. ¡Fuera! Está saliendo muy bien. Entra el médico del Barça. Ricard Pruna. En cada momento que viene el descanso y todo esto. Y entonces... La lesión muscular. Riesgo ninguno. Primera parte, al menos por empuje. Pelota hacia la izquierda. Aparece ahí Cutris. Cutris. Vete el balón para Ter Stegue. Mucho más lejos. Cuando estaba Sergi Roberto. Como interior. Pues ha pitado. Ha pitado. No sé si se ha cumplido. Creo que no. Sí, sí, sí. Ha pitado al final del tiempo. No ha añadido nada a pesar de las lesiones. Pues pasa que la situación de último pase es iba solo. Justo, justo cuando ha acabado también la primera parte por la lesión. Arranca la segunda mitad. Primero... Por hacer una falta de dos partidos a la salida de este. Pero insisto que dan todavía muchos minutos por jugar. En los dos partidos. En el de Portugal y en el de aquí en Grecia. Lateral del área la quiere poner. No hace el segundo palo. Se va. Dice Proto que había salido. La balón ahí a la izquierda para Denis Suárez. Devuelve. Luis Suárez no la caza. Finalmente Paulinho. Apertura para De Ulufeu. Saque de esquina. Tenía opción de primeras Messi para... Pelota no esté en movimiento. Y juega la pelota Leo Messi hacia la derecha. La va a poner De Ulufeu. El balón. Saltaba un tití. Romau. Romau a la izquierda para Mehdi Carcela. El marroquí levanta la mirada. Pone la pelota a primer palo. Sanciones de estrategia. Seis futbolistas dentro del área. La pone Fortuny. Madre de mi vida. La pelota se pasea. Muy cerquita del segundo palo. Creo que llega a prolongar Ter Stegen. Lo justo para que el balón vaya a córner. Luis Suárez en el lado izquierdo como interior. Ahora mismo Rakitic en el lado... Ojo que viene Messi. Messi en cara. Messi descarga. Balón para Luis Suárez. Se gira Luis Suárez. Messi... ¡Fuera! ¡Madre mía! ¡Qué ocasión del argentino que él solo provocó con ese robo en tres cuartos de cancha! ¡Qué inteligente está Luis Suárez atrayendo y soltando el balón! Sí, pero lo que es la confianza, Esteban. Teniendo la posibilidad de girarse y superar a su contrario. Podría meter al... Está también en carrera. Perfilado. Recibe el balón. Balón para Luis Suárez. ¿A cuánto Luis Suárez puede enchufar? ¡Sigue Luis Suárez! Se tiró Botía. La pelota yo creo que iba entre los tres palos. Pues era autotoque más. Tirarse Botía era... Era... Era seguir tocando un... No suelen pitar juego peligroso en esa. Pero la saca muy bien. Y no la engancha bien. Si contacta bien, marca un gol de bandera. Primero se quita de encima Alep Delawi. Busquets. Pica la bola, el balón para Deulofeu. El balón que finalmente llega a tocar Cutris. Que dice que sale Sienao. El gemelo. Se la ha subido. Yo creo que se la ha subido. Ahí está. El portugués André con... Pelota arriba. Ahí está Luis Suárez. Ahí fuera de juego. Luis Suárez. Luis Suárez. Pica la pelota al tejado de la portería. Arrero y fuera. Golpeó por la red, pero va al larguero. Por arriba. Qué oportunidad para Luis Suárez. Sí, sí. Qué balón. Luis Suárez en las acciones de partido. Vuelve a intentarlo. Leo Messi le sigue buscando. Se abre hueco. Está la buena. Sí, sí. Se abrió hueco con Botía Carrasco. Está absolutamente desesperado. Sí, sí, sí. Pero... A mí no me gusta el protagonismo, pero... Juventus de Turín, uno. Por lo que el grupo enseguida te cuento cómo está. Juega la pelota ahí arriba. Sale Proto. V contra Olimpiakos es perfectamente ganable. Aunque esto es la Champions, cada partido, como decíamos, una historia. Bueno, pues como esta, que nadie esperaba que siguieran con 0-0 hasta este minuto. Y falta sobre Leo Messi. Esa, esa, esa. Va a sacar rápido. Dos minutos para el final. Hora decisiva Leo Messi. Proto tiene que atacar. La pelota de puños en vuelo para quitársela de encima. Balón para Deulo. Deulofeo sigue la jugada para el fútbol. Barcelona va el punto de penalti. La mata finalmente André Gómez. No empalma del todo. Luis Suárez la saca. La Mariano ataca por el lado izquierdo. Viene Deulo. Puedo buscar el disparo. La pared no sale. Finalmente sí. Despeja. Quince el croata. Filtra el balón. Balón para Deulo. Deulofeo quiere meter en el centro. Aguanta Deulofeo. La saca finalmente Cutris. A Jordi Alba. Pelota para Luis Suárez en la frontal del área. Casi, casi en el pico. Tira la pared arriba con un tití. Se anticipa, pero no del todo. ¡Qué paradón de Proto el disparo de Leo Messi! A la segunda fuera de juego. No vale. Y el remate. ¡Qué parada de Proto! Estaba, estaba, estaba. Lo tiene escudillado. O sea, durante toda la noche... Le Gómez jugando para Jordi Alba. Jordi Alba mete el centro. En plancha despeja Botía. El balón. No hay tiempo para más. Se acabó el partido. Olimpiakos cero. Fútbol Club Barcelona cero. ¡Gracias! Gracias.